¿Quién no ama la Navidad? La época más esperada por grandes y chicos. Estoy seguro que todos alguna vez en nuestras vidas hemos creído que Santa o Papa Noel existe y que vive en el Polo Norte. Ya cuando somos adultos nos damos cuenta de que solo es un personaje ficticio. Sin embargo, te aseguro que luego de ver este video, tal vez decidas cambiar de opinión y considerar que es real. Es por eso que en este video te presentaré 7 Santa Claus que fueron captados en cámara en la vida real. Cuando un sujeto estaba paseando a su perro, de pronto el canino comienza a ladrar mirando hacia el cielo. Entonces la cámara logra enfocar un extraño objeto que pasa volando entre las nubes. Por la forma de la silueta se podría decir que es Santa Claus volando con sus renos. El hombre muy sorprendido comienza a gritar descontroladamente. Dime, ¿crees que fue real? Durante el atardecer del 25 de diciembre del 2016, un grupo de amigos observó una extraña luz que se movía entre las nubes. A simple vista, parece ser una estrella o algún fenómeno del espacio. Sin embargo, si hacemos zoom al video, notaremos que por breves segundos parece tener la forma de un trineo. Mucha gente al ver el video hizo alusión a Santa. Dime, ¿crees que se trató de él? Un desconocido sujeto se encontraba volando y manipulando su drone para hacer unas tomas panorámicas de su calle. Cuando de la nada, aparece un extraño ser sobrevolando encima suyo. Entonces rápidamente logra sacar su móvil para filmar el momento. La tarde del 24 de diciembre del 2014, un tipo captó con su cámara el preciso momento cuando un objeto pasa volando cerca de su casa. ¿Acaso podría ser el mítico personaje Santa Claus que se estaba preparando para repartir los regalos? Un sujeto quiso comprobar si Santa era real, por el que decidió quedarse toda la noche del 24 de diciembre esperando afuera de su casa. Cuando estaba a punto de irse, casi a medianoche, logró captar una extraña silueta que parecía ser el trineo de Santa Claus. El sujeto cuenta que aquel suceso hizo que amara más la Navidad. En la Navidad del 2010 en Alemania, apareció Santa Claus con su trineo volando los cielos de una ciudad de dicho país. La gente en internet se mostró escéptica con la grabación, sin embargo niños y hasta personas adultas que aman la Navidad creen que sí fue real y se encontraba repartiendo los regalos en todo el mundo. En 2009, un desconocido pueblo recibió un increíble milagro. Y es que casi al anochecer, tuvieron la visita de nada más y nada menos que Santa Claus, que estuvo sobrevolando entre las personas durante unos segundos. Muchos pobladores aprovecharon el momento para sacar sus cámaras y teléfonos para grabar la experiencia. Definitivamente será un día que nunca olvidarán. Después de todo, no siempre se te presenta la oportunidad de conocer a Santa Claus. ¡Suscríbete al canal!